Doroteo Tu suerte nunca se acaba Te gusta cuando te gritan feo Porque ya tienes tu maño Ahora tiene un carro nuevo Color crema y marrón Si va a mirar pa' la izquierda Saga la mano en queña el peñón Tremenda combinación Con su betallón de oro Y su humilde alabanza Es que te lloran todos los pollos Tremenda combinación Con su betallón de oro Y su humilde alabanza Es que te lloran todos los pollos Lo que vale es la gracia Así gritan Doroteo Pongan atención Doy a mi consejo Lo que vale es la gracia Así gritan Doroteo Mira te veo, te veo, te veo, te veo Caminando por la calle Por la calle y no lo creo Lo que vale es la gracia Así gritan Doroteo Ayer lo vi en la farmacia Comprando tinte de pelo Al Doroteo Lo que vale es la gracia Así gritan Doroteo Lo que vale es la gracia Y así gritan Doroteo Y así gritan Doroteo Controlando el barrio entero Controlando el barrio entero Doroteo Lo que vale es la gracia Y así gritan Doroteo Y así gritan Doroteo Y así gritan Doroteo Y así gritan Doroteo Así grita Doroteo Así grita Doroteo Cuando va pa'l cintiteo Así grita Doroteo Cuando se encuentra con el barreto A pa'l cintiteo Así grita Doroteo Ay Doroteo, Doroteo, Doroteo Ay Doroteo, Doroteo Así grita Doroteo Te veo, te veo y no lo creo Así grita Doroteo 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 Te veo Te veo, te veo y no lo creo Así grita Doroteo Así grita Doroteo Doroteo, Doroteo en la avenida Doroteo, Doroteo Así grita Doroteo Ay, es lo que en la farmacia te digo yo Así grita Doroteo Así grita Doroteo Como me compro el cintite de pelo Así grita Doroteo Así grita Doroteo Te veo, te veo y no lo creo Así grita Doroteo Pero que mira controlando Mira, mira el barrientero Así grita Doroteo Así grita Doroteo Así grita Doroteo Sí ¡Ahí!